Bienvenidos amigos de Argentinos, nueva previa en Argentinos Play, Laureano Bello a mi nombre, transmitiendo por el YouTube oficial del club AJOficial, recuerden suscribirse al canal, el partido creo que estábamos esperando hace semanas, y soñando hace tiempo, ida de los octavos de final desde las 19 horas en el Diego Maradona Argentinos va a recibir a chupar de Fluminense, con quien tiene historia la Copa Libertadores en las decisiones del 85 y 2011, bueno, esperemos que este albicho también nos ponga a tiro, y por qué no soñar con unos cuartos de final, con muchas cosas, con refuerzos, digamos, algunos anunciados, otros ya en la lista, y con muchas novedades vamos a hablar de esto y de mucho más con el señor Javier Remister, ¿cómo anda? ¿todo bien? Gabriel Novello, un gusto saludarle a usted, a la gente de Argentinos, y creo que hay gente que no está durmiendo hace por lo menos dos días, esperando este partido, creo que hay gente que no duerme desde el viernes, cuando ya Argentinos terminó la participación en la liga profesional, están todos esperando el partido de hoy, a la tardecita, 7 de la tarde, horario hermoso, para ir a la cancha a ver a Argentinos, un partido ya por los puntos importantes, el famoso mata-mata, partido de ida, donde Argentinos tiene que hacerse fuerte y local, sacar la diferencia y después intentar ir a jugarlo a la altura de las circunstancias al histórico y glorioso Estadio Maracaná, donde Argentinos supo ganar ya un par de veces por Copas Internacionales, así que bueno, esperamos que un Argentinos que esté a la altura de la competición, como viene haciéndolo en las últimas dos ediciones que participó, la del 2021 y esta del 2023, y ojalá mañana mismo estemos, perdón, hoy estemos contentos, y la semana que viene, dentro de 7 días, tengamos la alegría de estar una fase más adelante en la Copa Libertadores. Bueno, vamos paso a paso, partido de ida, será el partido que abre las llaves, hay más partidos, hoy por la noche, por ejemplo, juega River contra Inter de Porto Alegre, 21 horas también Bolívar contra Paranaense, pero este será el duelo que abre los octavos de final. Recuerdo aquel que jugamos en el Joao Belán, digamos, se llamaba así en ese momento el estadio, no en el Maracaná en el 2019, fue el duelo que abrió la Copa, por lo menos la fase de grupo, ¿no? Bueno, este será el que abra los octavos. Ese estadio era de Botafogo, ¿sí? Que es el que hace la base local en ese lugar. Exacto, se estaba remodelando el Maracaná, el Maracaná remodelado, perdón, en vistas a la Copa del Mundo de Brasil 2014, bueno, tendremos además el orgullo y la satisfacción de verlo en semejante estadio. Pero bueno, también hay que llegar con un resultado lo más acorde posible, esperemos que hoy el bicho gane. Contame el historial con el Flu. Bueno, ah, historial, por suerte, con este sí tenemos historial, no habíamos tenido con ninguno de los otros tres equipos de la fase de grupos de Copa Libertadores. Argentinos y Fluminenses se han enfrentado oficialmente desde 1985 en cuatro oportunidades, dos por Copa Libertadores 85, dos por Copa Libertadores 2011. Argentinos ganó dos, las dos del 85, Fluminense ganó una, la revancha del 2011, y hoy hay un empate, el primer partido de 2011. Argentinos siendo local, hay dos partidos, el triunfo de Argentinos 1 a 0 del 85, el triunfo 4 a 2 de Fluminense del 2011, y obviamente no hay empates. Contame, digo, además hay un ámbito, el otro día revisaba Twitter, revisaba un poco las redes sociales, va a jugar Marcelo en la Argentina, el lateral por izquierda de Fluminense, que no vino al partido con River, digo algunas fotos, un jugador que hasta hace muy poquito jugaba en el Real Madrid, así que tenemos un atractivo realmente importante, más allá de lo que es Copa Libertadores, el sorteo de final. Y tenemos novedad del poblado argentino, vamos a decirlo así, en la jornada de ayer, el bicho oficializó un nuevo refuerzo, en este caso, con este video que ahora vamos a pasar a presentarles, se presentó a Alan Lestano. Hola Alan, ¿cómo estás papá? Escuchame, ya te escribimos para jugar la Copa Libertadores, estamos todos muy ilusionados, te esperamos acá en la tierra de Maradona. ¡Alejano! Tremendo gol de Alan Lestano, en el Diego Maradona. Y bien, el ex gimnasio ahora, vamos a decirlo así, ya jugador de argentinos, firma con un contrato de productividad, hasta el 31 de diciembre del 2027, el club adquiere el 50% de los derechos del pase, recordemos que es el segundo de los refuerzos, que ha llegado a argentinos en esta temporada, el anterior fue Luciano Bondú, con quien usted estuvo, usted, el teleoyente, el streamer, el que nos está viendo, sino usted, el señor Javier Revisa, tuvo la oportunidad de ver, y puedan revivir la nota por este mismo canal, y es uno de los cambios, hay cuatro o tres cambios ya confirmados, en la lista de Buena Fe, ¿no? Sí señor, tres confirmados, que ahora lo vamos a nombrar, cuando demos la lista de concentrados, ingresa Román Vega, con la camiseta número 4, en lugar de Kevin McAllister, que se fue al fútbol de Bélgica, ingresa Luciano Bondú, con la camiseta número 32, en lugar de Tomás Portillo, e ingresa Jonathan Razio, con la camiseta número 43, en lugar de Franco Vázquez, falta oficializar, la incorporación reciente de Alan Lescano, a ver qué dorsal le toca, y en reemplazo de quien va a ocupar, uno de los 50 lugares, de la lista de Buena Fe de Copa Libertadores. Exactamente, Alan Lescano, que nos hizo dos golazos, dos golazos, en la fecha con gimnasia, creo que aquí, no sé, obnubiló, nos encantó a todos, una verdadera gamusa, tenía en el pie este día, ojalá que podamos repetirlo, y que bueno, le vaya muy muy bien a Argentinos, desde Argentinos Play, obviamente le damos la bienvenida, bueno, hablamos un poquito de actualidad, hablamos un poquito de todo, contame los concentrados, que son 24 en esta oportunidad. Sí señor, y después le vamos a ir explicando a la gente, por qué son 24, los que dispuso Gabriel Milito, para el partido de esta noche, o tarde noche, llámele como quiera, al encuentro entre argentinos, y Fluminense de Brasil, y los convocados por orden de dorsal, son, Luciano Sánchez, Román Vega, Federico Redondo, Lucas Villalba, Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Gabriel Ábalos, Gastón Verón, Tiago Nuz, Juan José Cardoso, Francisco González Metili, Matías Vera, Leonardo Heredia, Rodrigo Cabral, Franco Moyano, Federico Lanzilota, Leonel González, Alexis Martín Arias, Mariano Vítolo, Marco Di Césare, Pablo Minizale, Luciano Gondú, Román Riquelme, y Jonathan Razio. Muy bien, Fernando Diniz, el técnico rival, obviamente no, no tenemos ningún enfrentamiento, cuéntenme quién va a impartir justicia, quién va a ser el árbitro hoy. Bueno, el árbitro va a ser Piero Massa, chileno, y el VAR va a ser Rodrigo Carvajal, déjeme darle una mala y una buena, ¿sí? Le doy primero la mala, obviamente, que es que con árbitro chileno, argentinos, nunca ganó, en el tiempo regular, ni en Copa Libertadores, ni en ninguna Copa Internacional Sudamericana, pero, pero, la primera vez que lo arbitró un chileno, fue campeón, ¿sí? Copa Libertadores 85, tercer partido contra América de Cali en Paraguay, en el triunfo por penales, era Hernán Silva, el árbitro del encuentro, Hernán Silva Arce, y argentinos, bueno, salió campeón de la Copa Libertadores, después fue arbitrado por un chileno, en el 0-1 con Cruzeiro, en el Mineirado del 88, en aquella oportunidad, el árbitro fue también Hernán Silva, Enrique Marín, fue el árbitro del Supercopa 89, también con Cruzeiro en el Mineirado, fue empate 1-1, luego argentinos ganó la llave, ganando 2-0, en cancha de Huracán, en el 90, en la batalla del centenario contra Nacional, Gastón Castro, chileno, también, echó a cinco jugadores de argentinos, y, Nacional había perdido 2-1 en Buenos Aires, en la cancha de Atlanta, ganó 3-1 en el minuto 90 y pico, y bueno, se armó la bataola, la batalla famosa del centenario, que algún día vamos a recorrer con más detalle. Carlos Chandía fue el árbitro del San Luis Potosí de México, dos argentinos, uno de la sudamericana, 2008, y en la Copa Libertadores 2011, que fue la última vez que un chileno dirigió a Argentina, Enrique Oses fue el árbitro de argentinos cero, Nacional de Montevideo 1, aquel partido que el Morro García, el recordado Morro García, puso cifras definitivas en el arco de San Blas, para que Nacional se llevara una victoria, y vengara la derrota del equipo uruguayo, en el Gran Parque Central. La buena, aparte de la que le dije de Copa Libertadores 85, donde salimos campeones, es que con árbitro VAR, con árbitro VAR, argentinos nunca perdió con un juez chileno en el VAR, también es un buen dato, ¿sí? Todas, todas fueron obviamente en la Copa Libertadores 20-23, 1-0 Independiente del Valle en el Ligo Armando Maradona, 2-2 con Liverpool en Uruguay, recordemos la de Cal y la de Arena, en el Ligo Armando Maradona nos anuló un gol, de Gabriel Álvaro en el primer tiempo, el VAR, en Uruguay, en Liverpool, en el estadio escenario nos dio un penal, que convirtió Torren, ¿sí? En el 0-0 con Corinthians, estuvo también un árbitro VAR, que fue en este caso, los anteriores fueron Hermosilla, Ángel Hermosilla el primer partido, Francisco Gilabert el segundo partido, José Cabrero, acá expulsó a Thiago Anús a través del VAR, bien lo recordarán, y contra Liverpool de Uruguay, también estuvo Ángel Hermosilla, el mismo árbitro del primer partido, contra Independiente del Valle, bueno, acá no tuvo mucha tarea, sí trabajó para convalidar el penal que cometió la mano de Lucas Villalba, y que Rubén Bentancur cambió por gol, y era el 1-0 parcial para el equipo uruguayo, luego Argentinos lo dio vuelta con los goles de Heredia, y sobre la hora de Lucas Villalba, así que bueno, es el quinto partido, sobre 7, con árbitros VAR chilenos, bueno, ojalá que la de arena sea la buena, y que al no haber ganado nunca con un chileno, sea la primera vez, aunque ganamos una Copa Libertadores por penales, es una de cal y una de arena, como le decía. Muy bien, bueno, cuéntenme qué partido ha elegido, por un tema de imágenes, el último, que no es el más agradable para recordar, ¿sabes que no? Acá le gané, acá le gané, por imágenes no, no elegí el último, elegí el de 1985, que por suerte tenemos imágenes, gracias al gran trabajo, de Víctor Tuchinaider, de la paternal a Japón, aquel hermoso video que configuró hace muchos años, donde muestran la campaña de argentinos 84 y 85, y aquí podemos ver las imágenes de unos argentinos, de camiseta blanca, pantalón rojo, y los primeros ataques, del equipo brasileño, que está con camiseta verde, roja y blanca, y pantalones blancos, atacando primero para el arco, que da a lo que sería la avenida Donato Álvarez, o a la avenida General Paz, y argentinos atacando para Martín de Gainza, y acá vamos a ver el primer y único gol del partido, previamente no, una jugada de córner, que no puede el Pepe Castro en la línea, y ahora sí, el pase en profundidad del Vichy Borgui, va a venir el centro de Carlos Hereros, la va a bajar el Pepe Castro, espectacular, para el Panza Videla, que la para, se acomoda, elude al arquero, y define, al palo izquierdo del arquero, y el gol del triunfo para argentinos, vamos a ver algunas imágenes más, obviamente, argentinos llegó, y mucho, al arco de Fluminense en ese partido, ya había ganado en Brasil, en el Maracaná, bueno, logró, convalidar ese triunfo también, en la última fecha, del, de la fase del grupo de la Copa Libertadores, eso obligaba a Ferro a ganar, los dos partidos en Brasil, cosa que no pudo hacer, empató el primero 0-0 con Fluminense, y luego sí, le ganó a Vasco da Gama, y eso motivó, una definición, mano a mano, un desempate entre argentinos y Ferro, que argentinos ganó en cancha de Vélez, por 3-1. ¿Cómo formó, aquel equipo de argentinos, del 23 de agosto del 85? Mendoza, estaba lesionado, eh, Vidallé, Villalba, Pellegrini, lesionado, no, perdón, no, suspendido, José Luis Pagoni por una expulsión, que había sufrido en el partido contra Ferro, entonces dijimos, Mendoza, Villalba, Pellegrini, Oleini, Domenech, Leme, Batista Videla, eh, estaba lesionado, sí, Emilio Comiso, Castro, Burgi y Hereros. ¿Cambios en argentinos? No hubo, jugaron los mismos, 11 en los 90 minutos en el banco estuvieron Ferrero, Carlos Mayor, JJ López, Deili Valdés y Morete. Por el lado brasileño, lo vamos a comentar, Paulo Víctor Alarco, Aldo, Gómez, Vica y Branco, sí, Branco, aquel lateral izquierdo, el famoso del bidón del 90, ¿se acuerda? Bueno, ese Branco, Leomir, Rogerio, René, Wilsinho, Asís y Tato. Fueron los 11 de los brasileños, ingresaron Diulio y Washington, que se iría expulsado muy cerca del final del encuentro. Un lindo recuerdo, ese 1 a 0 de argentinos sobre el Fluminense de Brasil, le había ganado el partido de ida en el Maracaná, le ganó también este encuentro en el estadio de Ferrocarril Oeste, en el arquitecto Echeverry, por lo cual es un hermoso recuerdo, y ojalá que se dé lo mismo esta noche, en el Día de Armando Maradona. Ojalá cuando sea a las 21, digo a las 21 o cerca de las 21, que podamos estar festejando un triunfo del conjunto de Gabriel Milito, creo que hay muchísima fe, porque el equipo realmente también lo transmite, este grupo de jugadores, Argentina se ha hecho un excelentísimo papel en la zona de grupos, pero bueno, ahora empieza otra Copa, algunos dicen la Copa, la Copa del Mundial, que los actuales dicen, bueno, ahora arranca el Mundial, ahora arranca la Copa dicen algunos, argentinos, hasta acá, un papel excelente, y seguramente que así será para lo que quede. No sé si a usted le queda algo más. Como habíamos dicho, son 24 los concentrados, que lamentablemente no está Miguel Torrén, porque está muy justo en lo físico, así que esperemos que pueda estar para la vuelta, y que bueno, está Franco Moyano entre los concentrados, que viene también de un desgarro, así que estará ahí saber si será de la partida, o estará entre los suplentes, y si no será uno de los que quede afuera, de los 23 que están habilitados para estar entre los otros titulares y los 12 suplentes. Bueno, perfecto. Traten de llegar temprano, sabemos que están las 19, que es día de semana, que algunos están trabajando, el otro día fue una concurrencia espectacular, cuatro y media, pero no se despiden de eso. Recuerden que el acceso hacia la zona de Gavilán, en este caso, o sea que es que va a la Vichiborghi, el laborado de argentinos principalmente, y el que va a Platea Media, que el ingreso es por Fonte y Caracas, normalmente uno va por Fonte y Gavilán, digamos, ese ingreso es para aquellos que van a la Populán de Juan Agustín García, y los que van sobre la tribuna, en este caso de Boyaca, bueno, el acceso habitual en este caso no tiene ningún corte distinto, pero sí muy importante es que no, que el acceso hacia la gente que va a Gavilán, lo haga por Fonte y Caracas, y bueno, de la vuelta, o sea que así es el filtro. Mismo, la gente que va a Boyacá, no va a poder ingresar por Boyacá y San Blas, va a estar todo cortado eso, porque por ahí llega la gente de Fluminense, los micros de Fluminense vienen por ese lado, por lo cual seguramente el acceso va a ser por Juan Agustín García, y Boyacá, ¿sí? Para que sepan que entran dos por ese lado, y los que nos estén viendo de prensa, sepan que también entran por Caracas y Juan Agustín García, para el sector de prensa, así que los accesos iguales a como fueron los tres partidos de local de la Copa Libertadores en fase de grupos. Bueno, ojalá que tengamos más, y esto lo tengamos que repetir por lo menos dos veces más. Le agradezco a todos por estar, suscríbanse al canal y nos vemos pronto. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!